Completamente, porque la diputada del Partido Colorado, María Eugenia Rosselló, presentó un proyecto de resolución ante el Poder Ejecutivo, en el que solicita la exoneración de impuestos a los productos de higiene menstrual. La legisladora lo que propone es que las toallitas y los tampones se incluyan como artículos exonerados de impuestos, es decir, como artículos de primera necesidad. Hoy, por ejemplo, están grabados con el 22% del IVA, pero además hay otros proyectos que tocan el tema, porque la propia diputada había presentado en 2020 un proyecto que hacía que las personas que así lo necesitaran pudieran estar incluidas en una canasta menstrual. Es un proyecto que está todavía en comisión y no está siendo tratado para hablar de todos estos temas. Estamos ya con la diputada Rosselló en nuestra mesa. Bienvenida, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Bueno, una vez más con este tema, que no has tenido mucha suerte, desde que empezaste a poner este tema sobre la mesa. No hemos tenido suerte en el tratamiento parlamentario, si bien se empezó a estudiar en la Comisión Especial de Población y Desarrollo, quedó allí durmiendo el sueño de los gustos. Pero creo que hemos tenido suerte en poner el tema sobre la mesa, ¿no? Eso es bien importante. Creo que es bien importante que Uruguay empiece a hablar de estos temas, siendo que son productos, como bien dijiste, son de primera necesidad en cuanto a su uso. Y para las mujeres supone algo fundamental, porque menstruar para nosotros es algo inevitable y sucede todos los meses, durante casi cuatro décadas de nuestra vida, y que las mujeres no podamos acceder a estos productos por cuestiones económicas, y que además tengamos que pagar más por estos productos, realmente es de una gran injusticia y creo que es bien importante poner este tema sobre la mesa justamente para visibilizar este problema y para que se tome en cuenta la dimensión del problema, ¿no? Que atravesamos todas las mujeres, en especial aquellas que tienen bajos recursos. Ahí quería ir porque hay, como decíamos, dos cuestiones diferentes. Por un lado, este proyecto que vos planteas ahora de quitar el IVA a los productos en general, y por otro lado, el que habías presentado primero en el 2020 para que las personas que no pudieran, y hay detalles horribles, ¿no?, de cómo las mujeres que no acceden a esos productos tienen que atravesar su menstruación todos los meses. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué planteas este ahora de manera diferenciada? ¿Porque aquel no tuvo apoyo? Bueno, nosotros entendimos en aquel entonces que primero había que focalizarse en aquellas que más lo necesitaban, o sea, en la mujer que intera en esos núcleos familiares más vulnerables, ¿no? Y eso es a lo que apunta ese proyecto de ley, es dar esa partida dineraria, integrarla a la tarjeta uruguay social para que esas personas que integran esos núcleos familiares puedan acceder a estos productos mediante esa partida. Ese proyecto de ley quedó por razones de presupuesto, en comisión y por cuestiones también que en su momento del mes decía que no podían controlar, que efectivamente esas mujeres, esas niñas y esos adolescentes adquirían esos productos efectivamente con esa partida y que no la utilizaran para otros productos, y quedó así. Entonces, ahora nosotros dijimos, bueno, pero creemos necesario igualmente seguir avanzando en este tema, creemos necesario que todas las mujeres de Uruguay, sin importar su clase social, tengan la posibilidad de comprar estos productos sin tener que estar pagando un 22% de IVA. Estos productos tienen un 22% de IVA, igual que un perfume. Son considerados productos de perfumería, no son considerados productos de higiene personal ni de básica necesidad. Hay productos que tienen un 10% de IVA, es importante aclararlo, que son considerados de higiene para la salud, y son, por ejemplo, alimentos u otros productos de necesidad básica, y no están contemplados estos productos. Y es realmente ilógico pensar que un producto que realmente es de vital necesidad todos los meses para todas las mujeres, niñas y adolescentes, no esté integrado entre estos productos. Y es por eso que decidimos, bueno, presentar este proyecto de resolución para sugerir al Poder Ejecutivo que tenga la sensibilidad y la empatía de poder, aunque sea, nosotros pedimos la accionación tributaria, que es un 0%, ¿no? Pero si lo llevamos un 10%, ya sería un gran avance, ¿no? Y creo que es más que justo. El texto también habla que la falta de acceso a estos productos puede impactar negativamente tanto en la educación como en el desarrollo de mujeres, niñas y adolescentes. ¿De qué manera en concreto? Y bueno, quienes tienen que atravesar la menstruación de maneras que no son las más dignas posibles, es decir, que no cuentan con estos productos, utilizan otros que no son los más adecuados, y esto impacta en su salud a corto, mediano y largo plazo, por lo que supone no estar higienizadas debidamente. Estamos hablando de que menstruar sale sangre de nuestra vagina, es decir, para aclararlo específicamente, porque hay gente que no entiende lo que es menstruar y lo subestima un poco, ¿no? Y realmente es muy importante, hay niñas que quedan excluidas de ir a la escuela porque atraviesan por esta situación y al no tener estos productos, y al no tener la contención familiar ni la información adecuada también, no van al centro educativo por esta razón, y están durante 5 o 7 días sin ir al centro educativo, porque están menstruando, y como están sucias, están manchadas, no van al centro educativo y quedan excluidas del centro educativo, hay mujeres que no van a trabajar, en fin, y la inutilización de productos adecuados supone enfermedades a corto, mediano y largo plazo, infecciones del tracto urinario, en fin, un montón de consecuencias negativas, tanto en la salud como en la vida social, que son bien importantes a atender, ¿verdad? Hoy hay mujeres que no tienen estos productos y utilizan pedazos de tela, pedazos de cartón, pedazos de colchón sucios, y realmente creo que en Uruguay no es justo que estas mujeres estén atravesando la menstruación de esa manera, ¿verdad? Al frente del Ministerio de Economía hay una mujer, ¿lo ha hablado con ella? No lo ha hablado con Azucena, lo ha hablado con su interlocutor, con el contador Fernando Blanco, que ha sido muy empático en tomar este reclamo, lo hemos venido hablando desde hace meses, que vengo hablando con Fernando este tema, he sentido una buena recepción de parte de él, pero claro, o sea, no solamente depende de él, o sea, acá tengo que convencer a todos, a todo el sistema político de la necesidad y la importancia de esto, ¿no? Pero ¿cuánto sería la renuncia fiscal, por ejemplo, de pasarlo al IVA básico? Y bueno, eso tendrá que calcularlo el Ministerio de Economía, pero nosotros acá lo que estamos planteando justamente es que las mujeres hoy en día, que somos las que menos trabajamos, las que integramos, duplicamos en cuanto a lo que es jefatura de hogar, en cuanto a pobreza, ¿no? Las mujeres somos las más pobres en Uruguay, las niñas y las adolescentes son las más pobres en Uruguay, la pobreza tiene cara de mujer. Entonces, digo, es bien importante esta resolución, esta medida que creemos que es justa, y además el Estado debe velar para que esto suceda, porque estamos hablando de salud, y el Estado debe velar para que todas tengan buena salud y puedan atravesar en este sentido por la administración de forma digna. ¿El camino ahora del proyecto de resolución cómo es? El camino es, se trata en la comisión, que nosotros pedimos que vaya a la comisión de equidad y género, en esa comisión lo vamos a estudiar, la cual yo integro, y luego eso se aprueba en comisión, pasa al pleno, se aprueba, y eso pasa al Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo, en el caso de que lo considere, bueno, de que lo considere pertinente, envíe un proyecto de ley, porque esto recordemos que es una medida privativa del Poder Ejecutivo, pues es una generación de impuestos, entonces tiene que enviarlo mediante un proyecto de ley al Parlamento. ¿Pediste que vaya a la comisión de equidad y género por lo poco que se había discutido en tu proyecto en la comisión de población? Porque creo que es la comisión indicada, porque estamos hablando de un tema justamente de equidad, de igualdad, y creo que es bien importante que esté así. Además, esa comisión es integrada por mí, por otros legisladores que tienen la sensibilidad en el tema, y creo que va a tener un avance bien importante. ¿Qué tiene sensibilidad en el tema? ¿La sensibilidad que no encontraste en la comisión de población? No sé si, yo no quisiera decir que no tuvieron sensibilidad. Yo creo que no dimensionan la importancia del asunto. Es una gran lástima, porque en realidad las comisiones están integradas por todos los partidos políticos, con representación parlamentaria. Yo presenté este proyecto de ley, pero hubo otras iniciativas previas del Frente Amplio también. Después hubo... Hay una mandada de la ventura en el Senado. Previas, me refiero al 2020. Sí, en el 2020. Luego, hace muy poco hubo otra en el Senado del Frente Amplio, pero sin embargo, es como que cada uno quiere, viste, tener su banderita, pero nadie pelea para qué. Creo que es una causa que nos debería de unir y no debería estar primando quién tiene la mejor idea o quién sale primero con la idea. Pero si allí hay un actor político del Frente Amplio, como decías recién, que sí dimensionó el tamaño del problema y presentó este proyecto de ley en la Comisión de Salud del Senado, que habla de la canasta de higiene menstrual. Es algo muy... Un espíritu muy parecido al tuyo, donde plantea que es una prestación a cargo del Mides. ¿Por qué no aunar esfuerzos con ellos para ver si se puede conquistar? Por supuesto. Todos los esfuerzos posibles y todos los diálogos que se puedan hacer para generar esa fuerza y que se pueda llevar adelante van a ser más que bienvenidos. Nunca estuvimos cerrados a dialogar. Todo lo contrario. Pero hoy recorren dos caminos distintos. Y bueno, sí. Estamos haciendo fuerza cada uno por su lado. Yo creo que en lo personal, esto que acabamos de presentar, como ya lo expuse, y hoy es bien importante porque abarcaría a todas las mujeres, ¿no? Y lo otro abarcaría a las mujeres más vulnerables. O sea que ambas cosas son bien importantes. Porque por más que les excederemos los impuestos, hay mujeres que no lo van a poder comprar. O sea que los dos proyectos son bien importantes y sería muy importante que uno también empodere al otro para que pueda salir adelante. Perdón. Te voy a decir justamente, el proyecto que vos ahora presentás es bárbaro en el sentido de que cuesten menos los productos, pero como lo decís, hay un montón de mujeres que igual no los van a poder comprar. Es necesario llevar adelante esa política de poder entregarle a las mujeres más vulnerables, a las niñas y a las adolescentes, los productos. ¿Dónde está ahí la traba? ¿Por qué no? ¿Por qué, más allá del tema parlamentario, a nivel del gobierno, ¿por qué no se llevó? Bueno, ellos expresaron esa falta de control, esa posibilidad de no poder controlar que se puedan comprar estos productos. Yo creo que ahí también es, creo que hay que hacer un cambio cultural en Uruguay como sociedad para poder hablar de estos temas realmente y no tener miedo, ¿no? Enfrentarnos, hablar de estos temas como son. Nosotros igualmente hemos venido dialogando. Nosotros en el mes de marzo nos reunimos con el presidente de ACE, con el vicepresidente, y le planteamos esta necesidad urgente de abordar este tema. Nosotros en el proyecto de ley habíamos dicho que sea a través de la tarjeta Uruguay Social, pero analizando la situación y viendo todas las puertas posibles para poder acceder a que se pueda aprobar este proyecto de ley, ya sea el proyecto de ley o a través de otra manera, pero que se entreguen los productos, ¿no? Vimos una puerta muy dispuesta ahí del presidente de ACE, donde él nos dijo que ellos estaban de acuerdo en que sea la propia ACE que a través de las policlínicas puedan entregar estos productos como medicamentos de uso prolongado. No parece tan difícil, no tiene por qué eso conmigo. No parece tan difícil, pero para eso se requiere plata también. Y bueno, eso es lo que hemos estado, la rendición de cuentas, cosa que no hemos logrado. Y bueno, todavía queda la instancia del Senado que no nos vamos a rendir. A mí lo que me llama mucho la atención es que en definitiva el Partido Colorado y el Frente Amplio tienen votos para sacar un proyecto de este tipo. Sí. Y sin embargo, no ha habido avances en ese sentido. Sí, el Partido Colorado tiene votos en este tema, pero no es un tema que quizás tengo unanimidades, quizás, o no todos los legisladores entiendan la importancia avanzada en este tema. Está bien. Hemos puesto el foco en otras cuestiones también. Te reformulo la pregunta. Da la impresión, por las razones que vos pones arriba de la mesa, es que es de sentido común, es deseable que esto pudiera darse. En todo caso, la contra tiene que ver con cuántos fondos requeriría para hacerlo. ¿Esos cálculos están arriba de la mesa para ser un impedimento para que el proyecto avance? No, no creo que sea un impedimento para que el proyecto avance, todo lo contrario. Inclusive, nosotros integramos en esta acción tributaria solamente las toallas de gestión menstrual y los tampones justamente porque su costo es mucho más bajo de lo que supondría. Las copitas menstruales, que tienen un costo más elevado y ahí sí supondría una agregación más alta para el Estado en el caso de la aceleración tributaria. Pero, no, esos cálculos no están. Eso tendrá que hacerlo el MEF en su momento cuando le llegue esta propuesta y son ellos quienes nos tengan que hacer esa devolución. Claro, pero digo, con el proyecto anterior tampoco aparecieron esos cálculos. Con el proyecto anterior era muchísimo menos porque estaríamos hablando de una población de unas 160.000 personas menstruantes que integradas en esos núcleos de extrema vulnerabilidad que reciben esa tarjeta y, bueno, en realidad el problema no fue el presupuesto ahí sino la forma de control. Que ellos en ese momento, en el año 2020, no tenían la forma de cómo poder controlar. Yo creo que hoy en día el MEF tiene esa forma de controlar con la aplicación. Se puede hacer. Estos inclusive tienen cierta trazabilidad con los productos, etc. Tienen farmacias adheridas además a la TUS. O sea que creo que sería hasta mucho más sencillo hoy que hace tres años. pero, bueno, no ha habido avances y, bueno, por eso es que nosotros entendimos necesario poder ir a hablar con ACE a ver la forma que a través de las policlínicas ellos puedan entregar estos productos. Y vuelvo a reiterar, realmente lo han tomado con muy buena disposición de hacerlo, pero, claro, para todo es necesario plata. Lo que pasa es que hay una coincidencia en el objetivo, pero los mecanismos son muy distintos. Totalmente. Es muy distinto una cosa bajarle el IVA para todo el mundo que lo dé el Mides y se transforme en otra prestación del Mides con todo lo que eso implica y las críticas que eso recibe o que lo dé ACE también, aparte es más acotado, son cosas distintas, me parece. El objetivo es el mismo. El objetivo es el mismo, son cosas distintas. Una cosa es la exoneración tributaria para todas las mujeres, para que todas las mujeres cuando tengan que menstruar no tengan que comprar un producto como si fueran a comprar un perfume todos los meses a la farmacia porque eso es así, son productos que están integrados como en la categoría de perfumería. Y son productos de necesidad básica. Pero los jabones pagan 22 también, ¿no? La injusticia. Y bueno, hablemos de todos esos productos. Por eso, me parece que ahí va, que ahí hay una relación. Hablemos de todos esos productos, pero creo que es bien importante que la mujer a la hora de menstruar, que menstrua durante casi cuatro décadas de su vida, tenga la posibilidad de atravesar de la menstruación de forma digna por todo lo que esto supone. Entonces, digo, creo que es bien importante tomarlo en cuenta. Es bien injusto que una mujer que además que cobra 23% menos que un varón, tenga además un sobrecosto por este gasto todos los meses. Se profundiza aún más esa brecha que hay entre hombre y mujer con este pago mes a mes de estos productos. Y como eso, es un montón de ejemplos más. O sea, afecta a nuestra salud. No tener estos productos para atravesar la menstruación de forma digna afecta a nuestra salud en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Pueden hablarlo con cualquier ginecólogo, con cualquier médico. Es impensado creer que un pedazo de colchón pueda suplir un pedazo de algodón como me han puesto en las redes sociales, ¿no? En mi época se usaban los algodones, en mi época se usaban los trapos para lavar, pero a veces estamos hablando de que hay mujeres que no cuentan con los dispositivos necesarios como para poder higienizar estos productos. Tienen que ser descartables, justamente. Entonces, sí. Para cerrar, María Eugenia, el proyecto del Frente Amplio que ahora lleva al Senado, que es muy similar al que vos habías planteado en el 2020. Sí, yo lo planteé a través del Ministerio de Salud Pública, si no me equivoco, yo a través del Mides. Pero ese proyecto que incluso amplía porque incluye a la población carcelaria, ¿no? Corregime si me equivoco, pero estaba... En el Senado es previsible que pueda tener los votos. Tienen los del Frente Amplio, tendrán algunos del Partido Colorado. Supongo que sí, no sé en qué estado está ese proyecto en el Senado. Y este tuyo del IVA, porque el del IVA también lo había planteado Daniel Martínez. Sí, me acuerdo, en la campaña electoral. Ahí está, y lo habían criticado por todos lados. Pero él no lo presentó, no se presentó un proyecto. Ahí está, él lo dijo. No, él lo dijo como una medida si fuera presidente. Este proyecto ingresó a la Comisión de Equidad y Género, va a tener su tratamiento. Pero ya sabés cómo viene, digamos, en el Partido Colorado tiene apoyo. Sí, en el Partido Colorado el mismo integrante que integra la comisión conmigo está de acuerdo, también el Frente Amplio por supuesto. Yo creo que en esa comisión va a salir aprobado afirmativamente, si no es unánime es por mayoría. Y luego en el plenario, bueno, ahí tendremos que dar un lindo debate, creo que va a ser un lindo debate ahí para poder escuchar. Diputada María Eugenia Rosselló, muchísimas gracias. ¿Querías preguntar algo, Leo? No, me quedó la duda. ¿Qué iba a pagar los medicamentos en Uruguay? Me quedó la duda. Los medicamentos un 10%. Un 10%, no tienen el básico. No hablamos igual de cuánto salen los productos de la canasta. Bueno, si me dejan lo puedo decir. Sí, El costo anual de estos productos en las toallitas de gestión menstrual son casi 3.200 pesos por año y en los tampones 8.000. O sea, por mes son 300 pesos y 700 pesos. Forman parte, supongo, de lo que todo el mundo que puede traer a Argentina hoy, o no. Seguramente. Seguramente. Seguramente, pues mucho más barato. María Eugenia Rosselló, muchísimas gracias. A ustedes, un placer, como siempre. Gracias. Bien, hacemos un corte más. Al regreso vamos a estar hablando del vínculo entre educación e inteligencia artificial. Para eso vamos a...